Los precios que publica la Comisión Reguladora de Energía para la venta de litro de combustible en el estado para este viernes son los siguientes. En los municipios de Corregidora, Ezequiel Montes, Colón, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Huimilpan, Tequisquiapan y San Juan del Río, el litro de gasolina magna valdrá 15 pesos con 90 centavos. La gasolina mayor a los 92 octanos tendrá un monto de 17 pesos con 64 centavos y el diésel 16 pesos con 90 centavos. Para Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Tolimán, San Joaquín, Arroyo Seco, Amialco de Bonfil y Peña Miller, el litro de gasolina de menor octanaje se hallará en 16 pesos con 27 centavos. El litro de Premium se hallará en 18 pesos con 2 centavos y el diésel en 17 pesos con 31 centavos. Para concluir, en el municipio de Landa de Matamoros, lugar en donde el combustible tiene el menor precio en el estado, el litro de gasolina comúnmente llamada verde se encontrará en 15 pesos con 53 centavos. El litro de gasolina conocida como roja se encontrará en 17 pesos con 30 centavos y el diésel en 16 pesos con 56 centavos. Diariamente, la Comisión Reguladora de Energía proveerá los precios de las gasolinas Magna y Premium y del diésel a través de su sitio oficial. Usted puede consultar los precios del combustible en www.go.mx-cre o puede bajar la aplicación en su dispositivo móvil.